Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones y el día de hoy te voy a estar haciendo un video de tips para, pues, hacer una fiestecita de cumpleaños, pues, para tus niños con un presupuesto. Pues, ahora sí que vamos a ir a varias tiendas a checar presupuestos y, pues, vamos a estar escogiendo lo mejor, pero, pues, más barato, ¿verdad? Así como dice una farmacia, es lo mismo, pero más barato. Oigan, pues, quiero escoger buena calidad, pero checar presupuestos, ¿ok? Para que tú también te motives de que no te vayas solamente a una, ¿ok? Oigan, dato interesante, a nosotros nos pasó eso con nuestro carro, llegamos a la Chevrolet y nos envolvieron la cabeza y ahí caímos, redonditos. Entonces, ahorita, claro que yo, yo en lo personal, mi esposo no, mi esposo está feliz con su carro, pero yo en lo personal sí me doy de topes en la pared porque, pues, nuestro carro es de dos puertas, pero todo por no ir a la Nissan, ir a la Kia y, pues, a todas las que hay, ¿verdad? Que creo que nada más me sé esas dos. Pero bueno, déjenme, este, pues, empezar este video. Vamos a ir a ciertas tiendas. Este video va a estar grabado, obviamente, en varios días porque, pues, no voy a poder hacer todo hoy. Como ven, hoy voy a trabajar. Entonces, pues, ya saben que los niños van al entrenamiento, cosas de mamá, cosas que tengo que hacer aquí. Entonces, yo creo que en este video me van a ver con diferente ropa, ¿ok? Pero estamos a una semana, a una semana de la, de la fiestecita de mi niño. Entonces, pues, yo creo que es buen tiempo, ¿ok? Pero bueno, acompáñenos. Oigan, sí quería decirles esto antes de que se me pase. El día de ayer estuvimos hablando a varias partes donde hacen tamales. Entonces, miren, mi mamá hace tamales, le ayudan mis primas, futuras comadres, Melisa y Marían. Este, pero, pues, miren, la friega, la friega de hacer tamales. Otra, sale más caro, sale arriba de mil pesos hacer tamales, ¿ok? Aquí con nosotros, a lo que compra mi mamá, a los precios de aquí alrededor. Mi mamá dice que sale entre mil y mil doscientos, ¿ok? Más la friega, mis chicas, más el gas, ¿ok? Muy bien. Otra cosa, hablé a unos que se llaman Tía Chole y estaban en novecientos cincuenta pesos el ciento, ¿ok? Nosotros queremos comprar setenta de carne y treinta de pollo. Y Esteban y mi mamá probaron unos tamales que pasan aquí por la casa en un carrito. Entonces, me dice, oye, ya le probamos, en aquel entonces, me dice, oye, ya le probamos unos tamales, están bien ricos. Y yo, ah, bueno, pues, a ver, ¿cuándo compramos? Un fin de semana y, pues, ahí almorzamos juntos. Entonces, este, pues, no, nunca, yo no los he probado, pero Esteban habló ayer también. Le dije, a ver, tú habla al teléfono que te dieron. Y yo hablo a las Tía Chole, mi mamá ya nos dio un presupuesto, una prox. Y, este, pues, resulta que estos tamales que ya probaron mi mamá y Esteban están en ochocientos pesos. Entonces, pues, vamos a comprar esos. Quiero que se den la idea, ¿verdad? Pues, hablamos, pedimos presupuesto, sacamos presupuesto nosotros para hacerlos. Sacaron presupuesto en dos tiendas. Tía Chole, ¿y cómo se llaman estos tamales? ¿No sabes? De tamales mamalones. Tamales mamalones. Ok, pues, bueno, entonces, dice mi mamá y Esteban que están muy deliciosos. Entonces, pues, bueno, si quieres ver mi reacción de los tamales probándolos, pues, bueno, ya en el otro video, ok. Pero, bueno, entonces, nos quedamos con los tamales de ochocientos pesos el ciento. Setenta de carne y treinta de pollo, ok. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Es el primer día y, ah, y para empezar, Esteban ayer hizo la transferencia. Le dije, me habló, me dice, ¿sabes qué? Salen ochocientos pesos, me piden la mitad para empezar a hacer, o sea, para hacer el pedido. Le dije, sí, dale. Entonces, Esteban ayer depositó cuatrocientos, pues, ya nada más restan cuatrocientos pesos. Muy bien. Oigan, voy a llegar a esta tienda donde tienen piñatas. Voy a preguntar en cuánto están, ok. Oigan, llegamos a esta tienda de piñatas. Y me gustó el precio, ¿eh? Me gustó el precio de las piñatas. Está en ciento veinte. Y ahí está una, está la de Paw Patrol, ¿cómo se llama el perrito? El perrito se llama Chase. Chase y Marshall, ¿verdad? Están esos dos, pero tienen posición de... Tienen posición de humano. No tienen posición de perrito. Entonces, como que se ve raro, se ve extraño. No les quise grabar ya adentro porque, pues, no. Está muy chiquita la tienda, como pudieron ver. Y me gustó el payasito Plim Plim. ¿Sí, así se llama? Sí, payasito Plim Plim. Esta también está en ciento veinte. Entonces, me gustó, ¿eh? Me gustó el precio, pero, pues, vamos a ir a ver otras. Oigan, venimos a esta tienda de piñatas a ver si... Pues, a checar presupuestos. Y a ver si hay de la que buscamos, ¿ok? Vamos a preguntar. Oigan, fuimos a otra tienda de piñatas, pero ahí ya le hemos comprado a los niños las piñatas y la verdad, las hacen muy bonitas, pero, pues, por consiguiente, pues, tiene que ser con una semana de anticipación mínimo. Entonces, pues, descartado. Ahí nos salía la piñata en 350 pesos y era del mismo diseño que va a ser el pastel, ¿ok? El pastel es un poquito extraño para un niño de un año. Pero bueno, esa queda descartada. Y aparte, como que, como ahorita ando corta, la verdad, andamos cortos, pues, pues, no me gustaría invertirle 350 pesos a una piñata para que termine quebrada, termine toda rota. Entonces, mejor, pues, yo creo que va ganando, va ganando. Pero nos falta ir a una tienda, que es la tienda de los dulces ahí. Sí, voy a ir a comprar los dulces porque encuentro de todos. Ahora el Esteban quiere algo diferente a los que hubo con Mauro. Entonces, vamos a ver qué se nos pega. Y, pues, también no vamos a exagerar, ¿verdad? No vamos a exagerar en tanto dulce y en tanta, pues, calidad, ¿verdad? No. Ay, es que el Esteban se va al extremo, mis chicas. A él le vale, ahí le vale. Y a mí no. Dice, ay, chamayo. Y yo, ay, no. Oigan, pues, es que quiero un comedor, quiero un comedor nuevo. Entonces, pues, digo, dulces, piñata o ese dinerito que se le vaya extra al comedor. Entonces, yo soy bien así, mis chicas. Entonces, pues, sí le pienso, sí le pienso. No me da dolor gastar aquí en la casa. No me da dolor gastar en mis hijos, en tenis para mis hijos, en ropa. Pero, pues, digo, en dulcecillos, en la piñatilla, pues, ahí sí me duele el codo. Oigan, por cierto, fui a un salón de fiestas. Fui a un salón de fiestas que se llama Bombastic. Aquí hay muchos en Monterrey, abundan. San Nicolás, Zapodaca, en todos lados hay Bombastic. ¡Guau! O sea, está bien caro. Pero, fíjense, tres horas por $14,500 pesos. Y, si te das cuenta, cada media hora que te brinques, cada media hora salen $1,000 pesos. Entonces, ahí te encargo. Yo le hice a Aldo su primer piñata. Fue en el salón de travesuras que los que conocen aquí, los que viven aquí por Monterrey, pues, lo conocen. La avenida Gonzalitos. Fue el travesuras que está ahí por Galerías Monterrey. Y, entonces, Aldo tuvo su primer piñata ahí. Y, claramente, no se acuerda, ¿verdad? No te acuerdas de tu primer piñata. Oigan, pero quedan bonitos los recuerdos. Pero, ahí me cobraban $500 pesos cada media hora. Cada media hora me cobraban $500 pesos. Ahora, en Bombastic, de aquí de Garzazada, me dijeron que cada media hora cobran $1,000 pesos. Entonces, digo, ¡guau! ¡guau! Entonces, decía yo, no, hombre, pues, qué bañados, qué bañados. Y era la comida más sencilla, ¿eh? Era Chili Dog. Eran Chili Dog, que la verdad están bien buenos, ¿eh? La verdad están bien, bien buenos los Chili Dog de ahí. Bien suavecito el pan. Tienen muy buen sabor. Pero, digo, pues, para Chili Dog en mi casa. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, sí, amor, ya vamos. Pero, pues, no. Entonces, quedó descartado también. Y otra cosa también, ¿eh? Yo creo que fui también con ganas de ya no encontrar fechas porque nada más había una fecha disponible que era el 28 de diciembre. Era la última. O sea, el último horario creo que es de 5 a... No, de 7. De 7 a 10, algo así. Algo así. O de 6 a 9, algo así. Entonces, pues, queda descartado. Va a ser aquí, primeramente, Dios, la fiestecita, la meriendita, pues, aquí en la casa. Entonces, pues, miren, ya nos ahorramos 14,500 pesos, ¿verdad? En el salón. Pero, bueno. El Esteban que dice en el salón, amor. Ya ven, o sea, a él le vale, a él le vale. No, sí, amor, sí, sí sale. No, me estás loco. Ok, pero bueno. Entonces, ahí les platico, ¿vale? A ver cómo van todos estos preparativos. Oigan, venimos a esta dulcería que fue donde compramos los dulces de Mauro. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, pues, venimos a esta misma dulcería porque la verdad que salieron buenos. Sí, salen a muy buen precio y súper bien porque, miren, hay estacionamiento y aquí está luego, luego la dulcería. Entonces, pues, vamos a ver qué. Esteban dice que quiere crankies, bubulubus, sneakers, Mickey Way, Hershey's, ¿verdad, amor? Picafresas también. Una paletita yo creo que estaría bien. Pues, mira, por ejemplo, podría ser de manita. Esa vez no echamos de manita. A ver, ¿cuál te gusta? Que no tenga chile, que no sea tan dulce. Dulce, sí. Que no sean tan picosas. Que no sean tan picosas. Sí, ahorita compramos una. Esas están ricas, ¿eh? Estas están ricas, está de 40. ¿Están pican estas? Ajá. Sí, esas están ricas. Esas tendríamos que ponerlas en bolsita y es mucho chouque. ¿Por qué bolsitas? Porque cómo las vas a echar así solas. ¿Qué tiene? ¿Qué? No, no creo. Yo digo que... Patito, ¿de cuál quiere? ¿De cuál quieres? A ver. ¿De cuál quieres? Mira, está ahí surtida, amor. Estas de bombas, está ahí surtida. Amor, ¿qué pato quiere de estas, amor? Bombas surtidas. ¿De esta patita? ¿De estas? Sí. Ok. No, dijo... Sácale una, Patricio. Bueno, dijo estas, mamá. Sí, esa vez le dimos una. Pero nada más abre la... Abre la de una esquinita y... Ahorita la vamos a apagar como quiera, nada más así. Por eso esas veces salieron las azules. Si no, no se va a callar. Mira. Ah, mira, muy bien, sí. Por eso compramos este bolsito Ziploc. No, sale más caro. La idea es... Este también trae veinticinco piezas. Ándale, perfecto, muy bien. Sí, porque vamos a hacer... Vamos a hacer igual, bolsitas de veinticuatro, veinticinco, las que salgan. Entonces, por ejemplo, las paletas van a sobrar, se las vamos a echar a la piñata. Igual como la misma dinámica que hicimos en la fiesta de Mau. Sí, papi. Porque se va a guardar. Estas las venden en mi... Estas las venden en mi escuela. Ah, sí. Para mí no. Ok. Pero... No, no, ¿qué? No, aquí va a ser de rinche. Mira, Uriel, ¿quién la paleta payaso? Ya dijo. Sí, sí. La paleta payaso. Sí, sí. Pero este... Pero este... Estas no, mamá. Te iba a decir que no fueron solos. Porque están solos. Ajá. No me acordaba. ¿Dubalín, sí? Sí, pero es que... ¿Dubalines, sí? Sí, no, sí los echarían. ¿Dubalín, pa? Sí. Pero aquí están, ¿no? Contra el 18. Ah, sí. Tendrían que ser, pues, 36. Sí, Uriel ya se está peleando allá. Miren, vamos a echar de dubalines. Pues es el original, el de vainilla con chocolate y... De fresa, chocolate y vainilla. Uriel, ¿quiere de estas, sí o no? Sí. Pues para pato, mamá. ¿O no? Son 15 y... ¿Verdad? Vamos a echar una de pulparindos. Trae 20, ¿verdad, Aldo? Sí. 20, sí. ¿Los echamos o qué? Sí. ¿Sí? ¿12? Sí, échalo. Ok. Dos de estos. Muy rico, muy rico. El buen de 65 pesos. Ah, ¿está bien? Para las bolsas y para las piñatas. Muy bien, entonces, estos tenoros, estos no. Sácalo. Porque aparte nada más trae 20, entonces, como que sí leen. ¿Se acuerdan de 65? Sí, sí, valían centavos. Muy bien. Ok, así vamos. Regerindos, bubulubu, cranky, manita, trabalenguas, paletas trabalenguas también ricas. Aquí tenemos los nooks y los dubalines, ¿ok? A buen precio, a buen precio. Y de este lado tienen todas las bolsitas de los personajes. Entonces, ¿qué personaje vas a querer? ¿Qué personaje vas a querer? No sabemos. Porque el pastel es algo diferente, digamos, para un niño de un año. Ah, yo creo que las lisas, ¿no? Las que están allá. Aquí la piñata, estas cuestan 300, 2.90. Entonces, pues, aquí no. Aquí no vamos a comprar la piñata. Están más bonitas, ¿no, Aldo? Sí. Bueno, es que Aldo no se bajó. Pero ahorita vamos, ahorita vamos allá y las compramos. Nos faltan las bolsitas para los dulces. Vamos. Ya encontramos las de Mauro. Fueron así, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que igual, ¿no? O en blanco. En blanco. En blanco. Que sean diferentes, ¿o qué? Ahora traen como algunas 20, amor. No, Aldo. Es que me dice Aldo que esas piñatas, pero están en 56 pesos, pero están bien chiquitas. O sea, no, ni de chiste. Ahora traen unas 20 se las hace. 20. ¿Cuándo hay un gancho del señor? ¿Qué pasó? Ay, no, qué feo. Oigan, cuando salgan, échense de sobrante, ¿verdad? Es que pasó un señor y olé bien feo. Oigan, este van a andar en busca de unas paletas que son de salimón. Las que ya nos siguen por aquí. Uy, ya nos han visto comer de esas paletitas. Muy ricas, por cierto. Te hacen hacer muecas en la primera toma. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada más, ¿verdad? Las muecas. Así, exactamente. Como los patitos esos de los, los lucas. Ah, sí, los lucas también. Y el perú. Ay, pobrecito. Oigan, ya llegamos a la casa y quiero mostrarles los dulces que estuvimos escogiendo ahí en la dulcería. Ok, entonces déjenme les muestro que hay aquí adentro. Ok, miren, nos decidimos por estos dulces. Estos son los bubulubu. Son bubulubus mini. Ok, trae 25 piezas. Nosotros vamos a estar haciendo alrededor de 20. Es que esta bolsa dice que es como aproximadamente 25 bolsas. En la fiesta de Mauro venían 24. Ok, los dulces que estén sobrando se los vamos a estar echando a la piñata. También compramos los regerindos. Estos sí traen más. Traen 65 piezas. Compramos picagomas sabor sandía. Traen 100 piezas. Yo creo que de estas picagomas les vamos a estar echando dos. Y las que sobren, pues a la piñata. Los crankies mini. Traen 25 piezas. Estas paletas que se llaman trabalenguas están muy ricas, la verdad. Traen 40 piezas. Paleta manita. Trae 40. Menos una que se comió Patricio. Ahí en la dulcería. Son 39. Elige Esteban, dásela. Dásela porque no se va a callar. Pues obviamente es un niño y no sabe, ¿verdad? El Dubalín. Compramos el original. Y este que trae fresa, chocolate y vainilla. Cada uno trae 18 piezas. Y estos chocolates Nuxe que la verdad están bien, bien ricos. Y este trae... Pues no dice. Bueno, sí debe decir, pero no le veo. Ok, entonces pues ahí está. Son los dulces que estuvimos comprando. Pues vamos a hacer los mismos de siempre. Pues quiero que los niños y adultos se lleven su bolsita de dulces. Ok. Esos dulces los estuvo escogiendo entre Esteban, Aldo y Mauro. Yo la verdad que no escogí ninguno, ¿eh? Ninguno escogí. Muy bien. 12 piezas. Ah, 12 piezas. Ay, es que Esteban tiene muy buena vista. Yo no. El buena vista, buena vista, buena vista. 12 piezas, entonces son 24, ¿verdad? Excelente. Oigan, venimos aquí a Quesos y Cosas. Porque recuerden que seguimos con esta onda de economizar, ¿verdad? La piñatita. Entonces pues vamos a comprar aquí en Quesos y Cosas. Andamos aquí en el mercado, miren. Entonces pues vamos a ver qué vemos. Oigan, a los niños Esteban les va a estar haciendo la pizza. La que hizo la receta. ¿Se acuerdan? Para las que ya están aquí. Y entonces podemos llevar dos. Dos rebanadas de bimbo. Dos rebanadas de bimbo. Oigan, en Walmart está en 37 pesos, ¿eh? Aquí está en 42. Pero pues no voy a ir hasta Walmart a comprar nada más dos rebanadas de bimbo. ¿Verdad? Ya con la gasolina pues se baja el cero y no contiene. Pero bueno, dos rebanadas de pan bimbo. ¿Sí, no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Sí, de esos. No, los otros, los de Chadolita. No, aquí están, amor. ¿De qué? Sí, con esos y de vasos. Ay, gracias, qué bueno que nos dijo. Gracias. Ay, ese era un pedido. Ok, vámonos. Vamos en busca de los platos y vasos. ¿Esa? ¿Qué marca es? Ay, es que yo necesito, yo necesito este, probarla, probarla. Mira, amor, y tú buscando allá. ¿Qué es este? Mira, 25, 26 pesos. No, pero ahí. Ay, no, pero ahí. No, no, no. A ver. Platos, vasos y servilletas. Pero de estas no. No. No, ¿sabes qué, amor? Las servilletas allá, ¿no? O de estas. Una de estas con una. Bueno, pues sí, una de estas. Servilletas, platos y vasos. Sí. Está más caro. Miren, ese nosotros en Sams lo conseguimos en 152 y aquí está en 193. Platos, vasos. El vaso, el normalito. ¿Este? Sí, ese. ¿Cuántos? ¿Dos? Eh, sí, dos. Ese mero. Para mí, dos, flamas dos. Para mí, dos, flamas dos. Vamos a llevar también pepperoni. Entonces, esto es pepperoni y jamón. De aquí. Ah, está bien. Está buena marca. Sí. Con este se hace. Con este se hace, sí, porque es para los niños. Nada más van a ir muy poquitos niños, ¿ok? Entonces, ahí va. Jamón, pepperoni. Salsicha. ¿Quién echó? ¿Tú echaste la salchicha? No, pato. Ay, pato. Oigan, ya tenemos aquí el pastel. Y, pues, es de la pastelería Leti. Oigan, yo les voy a decir una cosa bien, bien sincera. ¿Ok? En cuanto a pasteles, sí, ahí no le iba a regatear. ¿Ok? En lo personal, solamente pasteles piñateros. Me gustan unos que son caseros, que están en Guadalupe. Pero ahí tienes que hacerlo como con un mes o un mes y medio antes de anticipación. Entonces, pues, no me quería como que arriesgar. Y, ah, que por cierto, esos pasteles de Guadalupe son los que estuve usando en mis 15 años y en mi boda. Y, pues, no le fallo con la Leti. Yo lo pido de chantillín, relleno de cajeta con nuez y pan de vainilla. ¿Ok? Ya tengo ahí un video donde fuimos a, donde me acompañaron a pedirlo, a hacer el pedido y todo. Y, pues, ya lo tenemos aquí en casita. Ya hoy es la fiesta. Pero, pues, el diseño no se los voy a mostrar. ¿Ok? Lo pedí de plancha para 40 personas porque, pues, somos bien poquitos. De hecho, la fiestecita va a ser aquí en la casa, la meriendita. Y, pues, bueno. ¿Ok? Entonces, yo ahí sí, mis chicas, no me metí a la San José ni a otro tipo de panaderías, pastelerías, porque, pues, la verdad, no. ¿Ok? En eso sí, en ese sabor del pastel, pues, no quería arriesgarme y no le quería regatear. Todos los precios se los voy a dejar al final del video y hoy juntos vamos a hacer la cuenta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está el pastelito. ¡Wiii! Oigan, pues, ¿qué creen? Amor. Amor. Oigan, mandé a Esteban por la piñata que me hiciera el favor de comprarme la piñata. Pues, porque sí, porque también le mandé comprar pañales y leche. ¿Trajiste la leche? Sí, creo que sí. Este, y miren lo que trajo. O sea, yo le dije, amor, es el payasito Plim Plim. Y miren lo que trajo. Déjenme les muestro. Oigan, y miren lo que trajo. Ay, Estebancito, ay, tu papá, hijo. ¿Verdad? Sí, oigan, ya no es Plim Plim, ahora es Im Im. Ajá, Aldo hizo un TikTok en mi cuenta diciendo eso. Ay, Arandita. Pero bueno, total. Se cumplió la idea, pues, era gastar, pues, los 120 pesos nada más. Ahí está ya. Hola, hola. Oigan, pues, vamos a hacer ya el final de este video. Quería hacer este video un día después de la meriendita de Uriel, porque así me aseguro de que no hayamos comprado nada más. Y, pues, darle los precios exactos y todas las cosas que compramos, ¿vale? Que la verdad fueron muy poquitas. Recuerden que fue una meriendita, pues, sencilla. Y, pues, queríamos ahorrar lo más que se pudiera, ¿vale? Ok, empezamos por el pastel, ¿ok? El pastel costó 480. Tamales, 800. Las cocas. Esteban me dijo que en Bodegorrera las consiguió en 29 pesos. Y, en total, fueron 116 pesos en las cocas. La piñata, 120. Dulces, 563. Y en quesos y cosas, que se estuvo comprando la comida para los niños, que en este caso fueron pizzas, pues, fue un total de 225 pesos. Y el total, total, total de todo fueron 2,304 pesos, ¿ok? Ok, entonces, pues, yo creo que muy bien. Los tamales muy, muy ricos. Yo no los había probado, pero muy, muy ricos de pollo y de carne, ¿ok? Pero, bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Y, pues, bueno, ¿verdad? Ya, primeramente, Dios, el que de mis hijos, de mis hijos, el que sigue cumplir años en enero, el 10 de enero es Patricio. Y el 23 de febrero, Aldo. Pero mi esposo cumple años el 9 de diciembre. Entonces, también le vamos a hacer una meriendita. Que le envíen regalos. Le vamos a hacer una meriendita. No es broma. No es broma. Quiere muchos regalos él. Oigan, pues, sí, Estel, pues, lo importante es pasarla bonito. Que no pase desapercibido el día. Y, pues, bueno, ¿verdad? No me quiero que les grabe. Ok, claro que sí les vamos a grabar todo, ¿ok? Todo lo que podamos. Ya saben que yo estoy subiendo. Trato de subir videos todos los días. Pero, pues, bueno, ¿vale? Ok, mis chicas. Pues, cuídense mucho. Pórtense bien. Si se portan mal, nos invitan. Y, si Dios no lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós.